Vemos las imágenes, ese es el momento justo cuando los familiares de Tony Hernández salen. Hay que recordar que hubo algún momento en el que no pudieron salir, pero lograron salir por este extremo del edificio y vemos allí también la avalancha de los periodistas locales al momento de la salida de la madre de Tony Hernández, doña Elvira, otros familiares, su hijo, el hermano, don Amílcar, al momento de su salida. Y este es el momento en que sale también la familia, el video donde sale doña Elvira, seguidos por muchos hondureños. Entendemos la crispación política, entendemos la crispación política en el momento, pero bueno, el fallo ya se dio. Escuchemos lo que pasa ahí. Corruptos, 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 delincuentes, que están contra gigantes, morcos, la cara es una puta. Corruptos, 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 corrupt ¡Suscríbete al canal! ...quien se había pronunciado los días en el transcurso del juicio era el coronel Amilcar. Sí, que era el que había sido nombrado como vocero de la familia, pero después el coronel Hernández no siguió dando declaraciones y esperó el desarrollo del juicio.